Es fundamental avanzar en el financiamiento del segundo tramo del gasoducto y la verdad es que esta iniciativa de financiar 540 millones de dólares a través de la CAF nos pone en un sendero mucho más probable de que no más allá de junio del 2024 tengamos terminado ya el segundo tramo y no solamente el primer tramo que Agustín tiene el compromiso de entregarlo y ponerlo en marcha el 20 de junio del 2023 el apoyo o el respaldo para la política de medio ambiente con estos 125 millones de dólares también es muy importante pero sobre todo la tranquilidad de que a principio de año Argentina y CAF se comprometieron a un programa de financiamiento que llegaba a los mil millones de dólares que la cartera se está cumpliendo que se hicieron esta semana los desembolsos que faltaban y que eso para la Argentina funciona como respaldo fundamental y sobre todas las cosas nos da para el 2023 una perspectiva enorme con otros mil millones de dólares de desembolso de cartera para seguir ampliando inversiones en la Argentina y y y y y y Gracias por ver el video